Uy, ya me cacharon empacando, a que dijeron verdad, ya los olvidamos, nada de eso, estamos empacando porque nos vamos a la final de la CONCACAF League, si, allá estaremos en Costa Rica, estén pendientes de nuestra cuenta de Instagram, al centro.oficial, ahí les estaremos informando sobre las sorpresas que les tenemos preparados en esta visita a Costa Rica, allá nos vemos.